El Secretario de Gobierno junto a la Policía Nacional y algunos líderes del corregimiento El Llanito se reunieron con el objetivo de garantizarles más seguridad por parte de la Policía Nacional. Bueno, el día de hoy sostuvimos una reunión con la comunidad El Llanito, con la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, donde, como nos corresponde, escuchar a la comunidad en aras de saber la problemática y nosotros poderla abordar y atenderla como realmente nos corresponde. Aquí han habido unos compromisos tanto de la Policía Nacional, de la comunidad y la Administración Municipal y vamos a dar cumplimiento, obviamente, a esos compromisos. La invitación, como siempre, a toda la comunidad a que dé a conocer las anomalías, a que dé a conocer a las autoridades policivas la problemática que se presenta en todo nuestro municipio con el fin de que haya una atención inmediata, una atención oportuna y podamos capturar a delincuentes que se encuentren acá en la ciudad, cometiendo un sinnúmero de actividades ilícitas, empezando por el mayor problema que tenemos que es el tráfico local de estupefacientes. La Policía Nacional aseguró que se implementarán nuevas formas de seguridad para la tranquilidad de los habitantes con los 30 uniformados que se ingresaron a la institución. Es una grata reunión que acabamos de terminar. Vamos a hacer una próxima reunión este fin de semana también con una mayor comunidad y a ir evaluando poco a poco esos compromisos que se han adquirido en el día de hoy. El coronel William Arias, por ejemplo, va a hacer toda la gestión con el comandante del Departamento de Policía para que podamos tener un cuadrante en el corregimiento del Llanito, un cuadrante específicamente para el corregimiento y son gestiones que van a mejorar todo el tema de la seguridad para la comunidad que habita en esta importante zona de Barranca Bermeja. Secretario de Gobierno confirmó que se realizarán otras socializaciones en varios corregimientos y barrios del Magdalena Medio.